El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. Seis minutos de Ritmo de la mañana, Ritmo noventa y seis punto cinco. Están comunicando que en Navarrete hoy amanecieron con una huelga sorpresa. ¿Es verdad? Sí, y está complicado el tráfico. Así que si usted va para Navarrete o esa ruta que tiene que cruzar Navarrete, pues sepa que los, ¿cómo se llaman? Huelguistas. Los comunitarios huelguistas de Navarrete hoy le amanecieron con sorpresa a los que cruzan por ese municipio de la provincia de Santiago. Guapo, ¿qué son la gente de Navarrete? Oye, eso es un cáncer que hay que estisparlo, esa vaina de las malditas huelgas del diablo y de rompir el sano desarrollo de la economía y la vida de la gente y del país. De ahí no era para aquel, de Navarrete. De Navarrete, elito, el mejor presidente de la historia republicana de la República Dominicana. Ningún otro. Incluiría a Trujillo, pero por un tema de ley no puedo decirlo. Es que hoy es luna, Alberto. Vámonos, buscándonos los problemas. ¿Del miércoles pa'lante? Del miércoles pa'lante. Ahora, pero yo puedo pensar también que Trujillo fue buen presidente. Yo puedo pensarlo. Lo que no puedo decirlo, ¿verdad? Exacto. Ok. Hacer apología del trujillismo está proscrito. Sí. Oye, ¿cómo se combate una dictadura con una ley dictatorial? ¿Qué cojones? Debería hacer lo contrario. Yo creo que se debería hablar con más... Y usted diga lo que usted quiera. La sociedad debe ser abierta. Y si usted quiere hacer apología del nazismo, hágalo también. Pero mira... No me importa. Parece... Si el gobierno quisiera hacer algo sabroso, y no sé si lo han hecho, pero este fin de semana, y lo que está dominando ahora las noticias, es la cuestión de los chismes de farándula. Debió meter algo sabroso. Fíjate que hasta la gasolina bajó y nadie se dio cuenta. De verdad. Pero ¿cuánto bajó la gasolina? No sé, pero bajó. ¿Cuánto bajó la gasolina? ¿Dos pesos? Dos pesos. Tengo que felicitar al mejor ministro de Industria y Comercio que ha tenido este país en décadas. Para que lo sepa, y Tobiso no. Tengo amigos ahí en el ministerio, ¿eh? Yo también, varios. Saludos a mis amigos que trabajan en el Huacal 3. Pero es un buen momento para que... Sí, porque tenemos tres edificios de oficina pública. El Huacalito, el Huacal y el... ¡La Huacalada! Para que el gobierno meta una cuestión de esas raras que ellos meten ahí, la gente no se dé cuenta. Se olvidaron también de... Otro préstamo debieron aprovechar. Un préstamo, una vaina, una cosa. Entonces, significa que yo que llené el tanque ayer, me economicé 20 pesos ayer. Está bien. De 20 en 20, mira. Se llena la vaina en el buche. Claro. Exactamente. Eché 10 galones. Y si son 10 galones... ¿Cuánto cuesta un plátano? 25 pesos por mi casa. Ah, bueno. Te faltaron 5 pesos por un plátano. Pero tú no lo seas. Sí, sí, sí. Uno... Tú vas como... Es como Domingo. Tú le dices, coño, Domingo, tengo un programa de 100, 200 pesos. Cuenta conmigo. Aquí hay 50. Los otros tú no lo seas. Pero te está ayudando. Te está ayudando, es verdad. Es además de que me gusta la filosofía de él. Porque no hay cosas que atrofie más al ser humano que que le resuelva la cosa a otro. Él te motiva. Te da la patadita de arrancada. Tú eres un joseador. Exactamente. Mete mano. ¿Qué más pasó en el fin de semana? De todo. No, lo que pasa es que esos chismes de farándula jodieron la vaina. Sí, estuvieron intensos. La verdad que la farándula estuvo... Muy intensa. Sabrosa. Y en el contexto que todo esto se da, también es lo que lo hace más... ¿Cómo se dice? Que llame más la atención. Sí. Yo y la personalidad que está envuelta en esa... Exactamente. En esa cuestión. Pero hay cosas... Ah, hay una cuenta que publicó una serie de cosas que ahora está privada, que yo recurro a mis amigos para que me manden los print screen. Porque yo tengo miedo de seguir esa cuenta. Hay cuentas que tú no quieres seguirlas. Eso es así. Incluso cuando es de mucho bochinche, yo hasta la bloqueo. Que bloqueo. No vaya a salpicarme nunca en la vida. Sí, sí, sí. Pero esa dio mucha caña el fin de semana. Es verdad. Ay, 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 ay. Todavía hay mujeres que mantienen hombres todavía. ¿Todavía? Todavía. Yo pensé que eso ya... Ahora hay más mujeres manteniendo hombres que hace 30 años. Yo pensé que eso ya no existía. Yo me atrevo a asegurar que hoy hay más de la mitad de los hombres que están en relaciones de hogar con sus mujeres. Reciben asistencia económica de sus esposas porque las mujeres están, por alguna razón, teniendo más éxito laboral y económico que los hombres. ¿Cuáles serían entonces las razones por las que una mujer mantendría un hombre? ¿O lo asuma? ¿O lo asuma? ¿O lo asuma? Bueno, si le gusta a su marido. Yo no mantendría a nadie. El sexo, el sexo. Pero... Si a mi esposo le pasa algo, yo lo mantengo, claro que sí. En una circunstancia, perdón, no digo un maldito vago en la casa echándose freco en la bolsa. No, no, no. Vago no. Si pierde el trabajo, si se enferma... Yo sí. Si se parte una pata, obviamente que sí, porque para eso somos pareja. Sí. Pero de ahí a yo echame, di que asúmeme. No, 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 no. Todo completo. Dame tres mil para irme a la bebé de cerveza. ¿Tú te imaginas? A mi edad. Y con un muchacho. Y que dame los cuartos y salí con los tígueres. No. Y préstame tu jipeta. Y préstame tu jipeta que voy allí. No, imposible. Lo normal en una relación es que cuando un hombre se queda sin trabajo, sin entrada, la mujer le saque pie. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Eso es lo que debe de hacerse. Pero yo, cuando una mujer está manteniendo a un hombre, yo por lo menos como hombre debería de ser mínimo chofer o guarda espalda o algo. Hay un libro que se llama, no sé qué cosa del sexo, que se escribió en la década del 30. Fue un estudio que hizo una antropóloga norteamericana observando tribus por ahí, por el Pacífico. En una de esas islas por ahí que tienen esas tribus como toda la vida. No habían visto gente y hay dentro de esas tribus personas que la relación entre la mujer y el hombre es al inverso. O sea, hay que el hombre busca ser bonito, que se cuida mucho para que la mujer lo conquiste. La mujer es la guerrerista, la que pelea, la que lo mantiene, la que tiene la fuerte en la relación, la que da seguridad, la que provee. No sé, no lo sé. Yo soy muy... Tú eres más de occidente, no más de occidente, que te mantengan y te asuman. Que me mantengan, no, no es que me mantengan, pero que no me busquen el tema tampoco. No sé si se ha hecho algún estudio, pero tengo la idea, creo, creo, que en este tiempo que vivimos de tantas superaciones femeninas y de tanta vaina, creo que por bragueta ninguna mujer mantiene un hombre. No, no, por bragueta no puede ser. Digo, entiendo yo. Por bragueta nadie, mujer, no mantiene hombre. Eso es lo que yo creo. Por bragueta, hermano. Pero es que sí, pide. Nada, no. Porque ese hombre, desde que lo entra, está tremolorosa. El libro, el libro, te voy a leer lo que ella concluyó en el libro. Se llama el libro, el sexo... Débil. Yo le hice muchas preguntas ese día. ¿Es verdad? Ajá, ese día estaba yo. Ah, ok, se llama Sex and Temperament. Es un libro de Margaret Mead. Te lo leo después de la pausa para que tú oigas sus conclusiones. Ocho, cuatro minutos, el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.